Sonreír. Representa unos valores importantísimos, unos valores con los cuales creo que todos debemos sentirnos identificados. Fuerza, constancia, afán de superación, fuerza, voluntad, que es absolutamente necesario y más en los tiempos que corren. Entre todos empujamos y damos un pasito adelante. Y bueno, pues ha surgido esta oportunidad maravillosa y fantástica, de la cual nos sentimos totalmente honrados nosotros de poder colaborar contigo. Voy a competir en el Campeonato de España de Turismo. Tengo una etapa ya superada, la del karting, que es la base para adentrarse al mundo del automovilismo. Y ahora es mi primer año en los coches. Y mi idea es aprender y evolucionar como piloto profesionalmente. Entonces, obviamente yo el objetivo que tengo es ganar el Campeonato de España. Pero todo ello conlleva un esfuerzo, un aprendizaje y con el tiempo conseguir los resultados. Quiero hacer este año, aparte de competir, también, como tú has dicho, transmitir unos valores muy importantes para mi de superación, de inclusión en el deporte. Este año tengo un proyecto con la Asociación de Implantados, que lo que quiero transmitir es que, estando en un deporte en el cual la audición es fundamental, porque es un deporte de motor, en el cual hay que entender el motor para poder conducir bien. Entonces, yo he tenido una trayectoria difícil, porque he carecido de ello, de no escuchar mientras pilotaba. Y claro, si no hubiera luchado, como lo he dicho, a día de hoy no estaría haciendo el Campeonato de España de Turismo. Lo compenso mucho visualmente, ya que, como no tengo esa posibilidad de escuchar a la perfección, pues trabajo mucho en lo visual. Tengo mayores reflejos y, también, ahora mismo el coche tiene cambio de marcha. Y eso es muy importante escuchar para saber cuándo cambiar de marcha. En este caso, a mí me cuesta mucho. Entonces, tenemos una luz indicadora que me la han puesto a drede, para que yo pueda ver la luz, cómo evoluciona y decir, vale, me toca cambiar de marcha. Porque ahora es un ámbica que tengo ahora mismo. Yo lo que quiero aprovechar es, a todas estas personas que están en la misma situación que yo, que llevan un implante coclear y tienen la misma discapacidad que yo, pues mostrar que nunca hay que rendirse, que siempre hay que luchar por ello. Porque sí o sí se consiguen las cosas, pero hay que poner en su esfuerzo. Y eso es lo que quiero demostrar. Contando toda mi trayectoria deportiva e incluso también personal. Porque he pasado mucho por el tema de bullying y todo eso. Y son valores que yo quiero demostrar. Ya que hay mucha gente que va detrás mía. No. 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 No.